2 Aquí hay un día que el volaje Yo, aquí hay un volaje, tenemos el volaje Esto es donde el carter Es que va bien Es que va bien por ti No me gustan No me gustan ¿Quién? Ok, no me gustan que se me hagan las cartas y ya se me hagan se me hagan las cartas si me hagan las cartas ¡Ahhh! ¡No, eso... ¡Supir! Y, ahora viene de mi lado condenado ¡Ay! ¿Qué pasa con el enemigo? No田, el enemigo. Puyo. Tampisat. ¡Han con un placer! ¡Vamos! Killing spree for the blue team Nice shot Blue team is in the lead ¿Qué más piquita toda la acción? ¿Qué más piquita? 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 Someoneiente está grabando a otra posición A otra posición gale A otra posición gale Yo tengo un aumento de la carga Yo tengo un aumento de la carga el enemigo tiene que atreectarlo survival tiene desecho ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!